¡Ay, qué bien! ¡Qué pequeñito! ¿Cuántos años tienes? Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Me muera tu camiseta? Gracias. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan. Tengo 10 años. Toma, pues venga, adelante. Os voy a contar una historia con las 52 cartas de la baraja. ¿Quiero que corte? Sí. Ahora yo voy a marcar el corte, ¿vale? Ok. Y aquí voy a sacar dos cartas. Y aquí empieza la historia. Esto es una historia de dos chicas. Que un día conocieron a un chico llamado Jordi, con J. Y les preguntaron, Jordi, ¿dónde quedamos? Quedamos en el 673 de Plaza Real. ¿Y qué autobús debemos coger? El 25. ¿Y cuánto dura? 25 minutos. ¡Qué casualidad! Este es un número complicado. 25 minutos después sonaba el teléfono. Jordi, estamos en el número 7 de Plaza Real, a lo que Jordi contestó, no, no y no, se ha dicho en el 673 de Plaza Real. ¡Ah! 673 de Plaza Real. Jordi le preguntó la edad que tenían, a lo que ellas contestaron, 25. ¿Y tú, Jordi? 20, un poco más 30, un poco más 40, se hizo el silencio. A su partida se le unió un jugador más, entonces iban a ser cuatro jugadores. Al primer jugador le dio una pareja de cuatro y un trío de ocho, muy buena mano. La segunda mano fue un mejor, le dio cuatro, nueve. Una de las chicas le dijo al oído, Jordi, dame un póker de ases con el ocho. Jordi le dio un ocho, y uno, dos, tres y cuatro ases. Y cuando la chica va a coger el dinero, un momento, dijo Jordi, que era el único que tenía la mano capaz de ganar a un póker de ases, que era la escalera de color. Si es la historia, yo sí le he contado. ¡Qué fuerte! ¡Ahí está! ¡Llóbala! ¡Muy bien! ¡Olé! ¡Qué legal! Juan, te voy a poner un reto. Para conseguir mi sí, tienes que hacer un número que yo no haya visto nunca la próxima vez, ¿vale? De momento, hoy te doy un no. ¡Muy bien! Juan, para mí es un sí. Gracias. ¡Bien hecho, Juan! ¡Bien hecho! Yo también te doy un sí. ¡Bien! ¡Dos! Gracias. Juan, si la bola del Pokémon le haces así y cambia, te doy un sí. A ver, vamos a ver. ¡Sí! Si es que es mago, si es que es mago. Lo que le pidas. ¡Alto! ¡Bien hecho, Mediaал lo sucesso! ¡Bien hecho, Juan! ¡Bien hecho yo no me venís con un núcle! ¡Bien hecho, Juan! ¡Bien hecho, Juan! ¡Bien hecho, Juan! ¡Ab sway Isaiah légal! ¡Bien hecho, Juan miguelas! ¡Paréんです con 20 años! ¡Bien hecho, Juan! ¡Bien hecho, San Luis! ¡Bien hecho aquí! Gracias por ver el video.